Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar Pero nosotros podemos Pero nosotros podemos Con nosotros practicar A mi caballo no bebé Porque el ánimo perdió A que se lo pierda yo A que se lo pierda yo Cantaremos a la madre A que se lo pierda yo Música 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 Ay, arrímense, muchacha No se siente la pegada Sino darle pegadera Ay, arrímense, muchacha Y el barro de los pegatea No se siente la pegada 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 Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá No se siente la pegada 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 Escúchame, te iba escuchando, yo te lo llamo, ya eres de nuevo ¡Hey! A la que viene ya, recuerdo a venir, que yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que Yo llamo a la que, yo llamo a la que, yo llamo a la que No se haga la culpa que yo te juro, de hecho no te la he hecho tan de injusto No se haga la culpa que yo te juro, de hecho no te la he hecho tan de injusto No se siente la despedida, de la gente no cuenta quién se despida No se siente la despedida, de la gente no cuenta quién se despida Si tú quieres oír en esa parte no ponen mucha atención y es el fin de cero No se siente la despedida, de la gente no cuenta quién se despida ¡Gracias!